La segunda planta de allí, con los millones de historias, que es preciosa, porque ni yo me lo acabo de creer, me ha ocurrido. Hace unos 5 o 6 meses, por internet, me manda un comentario, dice, siempre están hablando de plantas tropicales, la stevia, la calachoe para el hunter, ¿por qué no hablas de las plantas de aquí? Pues, bueno, yo hago de las que conozco, le dije, le respondí, hago de las que conozco, no sé mucho de las de aquí. Y pues cómplete un libro de María Treven, que se llama Salud de la Botica del Señor. Ahora se ha agotado, pero hemos amenazado de teoría que si no lo vuelve a reeditar, vamos a hacer escanearlo, vamos a repartirlo gratis por todo el mundo. Bueno, pues es un libro de unas 70 o 80 páginas, que habla de 30 o 40 plantas que son de zonas continentales. Básicamente Europa, bueno, toda la parte más continental, ¿no? Y leyendo que el libro, me paro en una página que hablaba de, de una plaza que se llama de Pylobium farbiclorum, Pylobia frotzequenia, que iba bien para los cánceres de próstata terminables. Y hay muchas personas, casi todos cuando nos hacemos mayores podemos tener, si no cáncer, pero sí un agrandamiento de la próstata y toda esa historia, ¿no? Esta mujer depende de que con esa planta se reduce el tamaño de la próstata y se revierte el proceso tumoral de próstata. Pues bueno, como esa mujer no era de curandera, no vendía plantas, simplemente explicaba conocimientos de su tatarabuela, de su abuela y su madre, y ahora al final ella había acabado haciendo un librillo explicando eso, ¿no? Y siempre explicaba historias. Me vino esa mujer de Múnico, eso no, otra, y ese chico, ese niño, y explicando, razonándole cómo lo hacía, ¿no? Y al final de cada planta te explica cómo hacer una infusión, o cómo hacer una tintura, o cómo hacer un baño, y cada planta te explica cómo hacerlo. Pues leyendo aquella planta, que es el epilobio, y podía ser un anticancerismo muy fuerte para qué hacer el próstata, pues me pongo a buscarla, a ver si la encuentro por mi huerto. Y los primeros días no la encuentro, no la encuentro. Y un buen día me llega otro correo de Málaga, de una señora que también me habla de la curación de su padre. Y le digo los consejos de María Treven. No creo que estuviera relazado, este de Barcelona que me habla de ese libro, y esa mujer, un poco, que no hay que ser más pensado. También me habla de esa curación de su padre con unas infusiones durante un mes de esa planta. Entonces nos salimos a buscarla como locos, hago fotografías ya en color y toda la historia para que los chicos estén trabajando ahí conmigo, vamos a dar una vuelta por todas partes y la tenemos que encontrar. Si no bajaremos bajo el río, tenemos que encontrar esa planta, porque la quería ya importante. Y al final un chico dice, está ahí detrás, entre unos tubos de aluminio esos de riego, allí escondía una planta guapa de esas, creo que lo es. Fuimos allí, efectivamente lo era, era clavada. Hace una flor pequeñita rosa, y luego unas vainas, que cuando se abre hace como unos pedidos, donde salen las semillas. Era clavada con las características típicas de epilobio para mi flor. Pero si estaba bajando hacia casa, esa descubierta, y me llega un coche de un tío de verga, y allí, nos conocemos, muy nervioso, ¿qué? ¿no tendrás epilobio? ¿Epilobio para qué? ¿Epilobio de qué? Sí, este de flor pequeña, sí que va muy bien para la próstata, mi padre se ha salvado de un cáncer esos también terminales. Pues, coño, tío, pues ya, son dos casos que yo he vivido, personalmente, de un libro, que ahora para mí ya tiene mucha más credibilidad, ¿no? Entonces, esa planta, aquel hombre que vino, nos partimos las raíces, dio el agradecimiento a que me ratificaba aquello, y, bueno, en el invernadero ahora ya hay 100 plantas de estas, y hacen como unas raíces por abajo, aquí he dejado 4 o 5, y aquí ya podréis hacer muchas, unos meses, y también la tendréis aquí. Igual, quizás, si la veis en internet, la foto la reconocéis en un lugar húmedo, pero quizás ser una planta más de clima continental, aquí, subtropical, igual no la he encontrado. Aquí tenéis todo. De todo. Aquí es posible que estés un clima, y de todo, para todo. Yo creo que prácticamente todo. Bueno, pues, esta planta, aunque no la consigáis aquí, porque la reproducen, a lo mejor, teniendo la foto, ya la veis, y tiene que ser potentísimo por esos dos casos. Perfecto. Gracias.